Solo quince años en esta fecha hay Neirita Que yo jamás podré olvidar de mi memoria Que tu recuerdas esta fecha inolvidable Que tus amigos siempre la recordaran Que viva mi tierra Que sonala, que su gente alegre Y buen humor, todos en la fiesta Para gozar y los invitados Que a mí te están Solo quince años en esta fecha hay Neirita Que yo jamás podré olvidar de mi memoria Que tu recuerdas esta fecha inolvidable Que tus amigos siempre la recordaran Que viva la familia entera Que contentos estarán Todos los parientes juntos Los invito a bailar Que pachanga tan alegre De mi tierra tropical Ya viva la quinceañera Baine con la virreinal Y ya viva la quinceana Y ya viva la quinceana Fui, 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 fui Toda la familia entera Tengo que todos estarán Todas las paletas juntos Los invito a bailar Que pasen a tanta alegre De mi tierra tropical Que viva la quinceañera Bailen con la virreina Eso, favor, favor Y que viva la quinceañera Ahí está el sabor Pasito pa' allá y pasito pa' allá Que viva la quinceañera Gracias.